Mi nena baila hanky-panky, es ritmo nuevo y muy alegre, bailemos todos y digamos, el hanky-panky ya queremos, mi nena que bien tu lo bailas, gocemos todos este ritmo. Los York tocamos hanky-pank, tú quieres bailar hanky-pank, yo quiero cantar hanky-pank, todos queremos hanky-pank, bailemos pronto hanky-pank, digamos todos hanky-pank. Mi mamá quiere hanky-pank, Mi papá y todos mis hermanos, yo quiero bailar hanky-panky, todos queremos hanky-panky, mi nena baila hanky-panky, bailemos todos hanky-panky. Mi nena baila hanky-panky, es ritmo nuevo y muy alegre, bailemos todos y sigamos, el hanky-panky ya queremos, mi nena que bien tu lo bailas, gocemos todos este ritmo. Bailemos todos hanky-panky, bailemos todos hanky-panky, bailemos todos hanky-panky. Bailemos todos hanky-panky, bailemos todos hanky-panky.